Y tú, arriba, arriba, arriba Rorji, Rorjicha, aquí, allá, en todo el Perú La mano se ha roto en todo el mundo Esto, Rosario Prodicciones Tocaditos, Felipe, Guarite ¿Cuándo iremos a Sandia? ¡El aniversario de Agra! ¡Chimita Fernández! ¡Hey! ¡Hey! ¡Descendí a los rojos cantados! Yo te dejaré ¡Cantemos fuerte! ¡Fuera! Cuando rale la luz de la olora Yo te besaré Cuando el sol se ponga Nada te dese ¡Cantemos viejitos! ¡Te besaré! Yo te besaré Cuando llegue la noche triste y fría Te besaré Cuando la luna con el baño es talcón ¿Dónde está los fichas del chinito? Si levantamos la mano arriba ¡Tú, te besaré! La manchita va a salir arriba Y la gente más chévere arriba a la mano Buenas noches, TAC ¡Qué gusto! Arriba los brazos, arriba los brazos La gente va a salir a donde está La gente va a salir a donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente va a chelar La mancha ¡Ocelere la mancha! ¡Ocelere! ¡El lujo! ¡Ocelere! La gente va a morar ¡Cantemos! Yo te besaré Que canta en Cagna Siempre te besaré Cuando rale la luz de la olora ¡Tanemos viejitos! ¡Chinos! Yo te besaré ¡Epa! ¡Cantemos! Cuando el sol se ponga Nada te dese ¡Tenemos viejitos! Yo te besaré ¿Dónde está? ¡Loco! Cuando llegue la noche Y triste y fría ¡Ay! Yo te besaré Aunque estén viejitos Cuando la luna vuelva a nuestra ronda ¡Siempre te besaré! Aunque estén los viejitos ¡Ahí siempre te besaré! ¿Dónde está? Yo te enamorada La gente enamorada Con las manos arriba ¡Ay! Marito para arriba ¡Ay! ¡Ay! Marito para arriba ¡Ay! ¡Ay! Marito para arriba ¡Ay! ¡Ay! Una cervecita Una cervecita ¡Y otra cervecita! Una cervecita más ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Con las cervecitas ¡Ay! Con la cervecita ¡Ay! ¡Ay! Marito para arriba En el cielo otoño de la vida ¡Ay! 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 Abuelito para arriba Siempre te besaré Yo te besaré Antes de partir En el cielo otoño de la vida En el cielo otoño de la vida ¡Ay! 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 Empezamos de este ladito, señores! Por aquí, por aquí Estamos aquí ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Soy la gente de seguridad! Entonces, ¿dónde está la manchita más alegría esta noche? ¡La manchita! ¡Chusquero de la gente al fondo! ¡Quédate la manchita al fondo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Los brazos ¡Arriba! Los suelos ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! ¡Arriba todo el tóxico! Yo te besaré ¡Escucha, escucha! En nuestra hermosa primavera ¡Yo te besaré! ¡Escucha! ¡En el peor otoño de la vida! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Aunque los años se van, se van, pero mis besos perdurarán, y en tus labios perdurarán. Aunque las lunas se van, se van, aunque los años se van, se van, pero mis besos perdurarán, y en tus labios perdurarán. ¡Arriba Camilaca, mi Camilaca querido! ¡Camilaca corazón! ¡Camilaca corazón! ¿O se cansaron? ¡Se cansaron! ¡Si quieren nos vamos! ¡Si quieren nos vamos! ¡Es que vaya el chinito! ¿Dónde están los hinchas del chinito? ¡Arriba la mano! ¡Los hinchas del chinito! ¡Los hinchas del chinito! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Tu brazo! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Celeros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Aquí! ¡Dónde están los cheleros! ¡Aquí estamos! ¡Dónde están los cheleros! ¡Salud! ¡Salud chinito! ¡Y estamos tomando riquitos! ¡Salud! 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 Quizás, por un loiar con toda mi familia! ¿Aunque la religión? ¡Aunque la religión?! ¡Aunque me invitan! ¿Quieres, pues? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye sí. ¡Poor, eres mexicano! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Tu chief,ario! ¡Salud, salud! ¡ Stuart! ¡Tu chief,ario! ¡Salud! ¡Salud! ¡C sword,ario! ¡Mi zwischen. Así! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos, Lleguilla! ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias de verdad, de todo corazón ¡Qué rica chen la diosa! Se les agradece mucho por este gran momento De permitir brindar con...